Les comparto este lindo video que muestra la dedicación, paciencia y amor que tiene este hombre. Y recuerda, en los ojos de un perro adoptado descubrirás la gratitud más pura y el amor más sincero. Dale una segunda oportunidad y recibirás un amigo para siempre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.